Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Regalame un me gusta. Si este video es de tu agrado. Comparte y comenta gracias. La Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo. Está localizado en el pueblo de Bernal que pertenece al municipio de Ezequiel Montes en el estado de Querétaro, México. Según estudios realizados, la Peña se formó a partir de un volcán que agotó su actividad. Posteriormente la lava del interior se volvió sólida y la erosión que sufrió a través de los años hizo desaparecer los restos del volcán. El magma sólido que quedó es lo que constituye y da forma al monolito. Bernal ha sido reconocido como pueblo mágico y es un verdadero refugio de tranquilidad. Ideal para descansar, alejarse del bullicio y recargarse de energía. El pueblo de Bernal es un lugar pequeño, pero puedes aprovechar tu fin de semana en Bernal, recorriendo la ruta de vino que se encuentra muy cerca del pueblo. Son varios los viñedos que puedes recorrer, como la finca Sala Vive de Cabas Freixenet México y su impresionante cava a 25 metros de profundidad, o los viñedos Azteca donde podrás degustar algunos de los mejores vinos de la región y disfrutar de la hermosa hacienda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!